La historia de los LeBarón en Chihuahua se remonta a más de 90 años, cuando Alma Dyer LeBarón y otros miembros de su familia se instalaron en el municipio de Janos y lugares aledaños, formando lo que a través del tiempo se le denominó la Comunidad LeBarón. Fue en 2009 cuando el apellido LeBarón se hizo popular a través de los medios mexicanos, en medio de los graves problemas de inseguridad y el combate al crimen organizado en México, especialmente en la región noroeste del estado de Chihuahua. El 2 de mayo de ese año secuestraron a Eric LeBarón, de 17 años, por quien exigían un millón de dólares por su liberación. Un par de meses después, el 6 de julio de ese mismo año, fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados Benjamín LeBarón y Widmar Stoops, otros miembros de la comunidad. Ahora, en este mes de noviembre, se suma un nuevo caso, ya que se registró un ataque armado donde hubo nueve personas muertas y cuatro lesionados.